Hola que tal mis amigos de Buster Show con Andy Rodríguez, como siempre les saluda Wellington Familia, aquí estamos en curiosidades con el chico malo, a continuación los cocodrilos más grandes y peligrosos del mundo. A continuación les presento a Lolón, el rey de los cocodrilos. Lolón fue un cocodrilo de agua salada y con sus 6,17 metros de longitud fue considerado el cocodrilo en cautiverio más grande del mundo, obteniendo incluso un récord Guinness por ello. En el 2011 fue capturado en Filipinas por el experto Adam Britton. Cabe destacar que la caza no fue sencilla, se necesitaron alrededor de 100 personas para reducir a la bestia quien luchó hasta el último momento, llegando incluso a romper varias veces las cuerdas que lo sujetaban. Desde entonces estuvo cautivo en el parque de ecoturismo de Bunawan, donde se le hizo como atracción turística, aumentando considerablemente la economía de los pueblos y aldeas. Poco tiempo después de haber sido casado, Lolón murió de una neumonía, por un problema de hongos y estrés, probablemente provocado por su vida en cautiverio, ya que aunque estos cocodrilos suelen vivir unos 70 años, Lolón nos dejó cuando solo tenía 52, lo cual abre un debate sobre si es bueno o no mantener animales en cautiverio. Si vieron ese, fíjense en este. ¡Qué animalote! Brutus es uno de los cocodrilos de agua salada de Australia. Mide aproximadamente 1 o 5 metros y medio y está estimado que sobrepasa los 80 años de edad. Aunque no es tan grande como Lolón, esta bestia terrorífica es uno de los grandes atractivos del río Adelaida, donde se organizan viajes en barco para alimentarlo. Una de las peculiaridades de Brutus es que perdió una de sus patas, quizás arrancada por uno de los muchos tiburones toro que pueblan la zona y que ahora sabemos que también se alimenta. ¡Chequen esta bestia! ¡Más de 5 metros! ¡Wow! ¡Hasta a mí me da miedo! Ponte Noire es una bestia de más de 5 metros. Fue casado en Ponte Noire, en la República del Congo, en el 2003, junto al muelle de carga de un puerto africano durante las obras de limpieza y explanación. Se trata de un cocodrilo del Nilo, una especie reverenciada y temida desde el Antiguo Egipto, donde incluso se momificaban y se les rendía culto. Están considerados unos auténticos despedadores. Su principal dieta está formada por peces y otros animales del río, pero también devoran personas, pues al año mueren unas 100 a causa de esta especie, que puede ingerir una cantidad de alimento equivalente a la mitad de su peso de una centana. Bueno señoras y señores, gracias por el favor de su atención. Como siempre, estuvo con ustedes Wellington Familia, en Curiosidades, en su programa, Voz de Show con Manny Rodríguez. Y todavía estoy nervioso con estos animales tan grandes. ¡Oh my God! Mil kit, will you change.